Conocí a un día de verano a la mujer más maravillosa del mundo, tranquila, tímida y bonita. Desde aquel día, mi corazón me habló y me hizo entender que era la mujer de mi vida. Luché por conseguir su amor y gané su corazón. Felices pasamos dos años hasta que llegó la noticia más alegre de nuestras vidas. Llegamos a ser padres, lo que nos llenó de alegría. Nació nuestro hijo Adam, luchamos juntos por salir adelante. Abremos nuestro propio negocio, por lo que conseguimos levantar nuestro pequeño estudio por lugar lleno de amor y cariño. Durante esos años, llenos de felicidad, nos llegó otra gran noticia. Llevamos a ser padres por segunda vez. Nació nuestro pique David, tanto mi mujer como mis hijos tuvieron mi máxima atención. Hasta que llegó el gran error de mi vida, caí en la bebida por la presión de no llegar a todo. Al sentirme agobiado, pisaron los problemas familiares, por mi mala cabeza y acabamos perdiendo nuestro negocio. Luché por conseguir trabajo, algo imposible por la culpa de la crisis, lo cual provocó que hundirme más en el mundo de la bebida. Todo esto provocó que me vea la situación más difícil de mi vida. Desde el corazón prometo luchar hasta volver a vuestro lado y cumplir con mis obligaciones de padre y de marido y cumplir el sueño de mi vida, que no es otro que veros felices y llenos de alegría. Espero que podamos borrar los recuerdos del pasado. Con mucho amor, cariño, felicidad, pasión y mimos. Tadoro Cielo 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 Cielo